Muy buenas tardes, ya no falta casi nada para que veamos llenarse el escenario de Valladolid con los aspirantes al Goya y con los actores y actrices que entregan los galardones. Hace apenas unos minutos ha habido un encuentro en Valladolid con nominados a la mejor dirección, nombres muy reconocibles. Vamos hasta allí, Natalia Fernández. Encuentro en el Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas. Han abordado la situación de la atención primaria y la gestión de los profesionales que trabajan en esos consultorios. María Cid. Se ultiman los detalles en Valladolid para la gala de los premios Goya. Faltan apenas 24 horas y ya se respira un ambiente más sofisticado en la ciudad. En estos días numerosas actividades han rodeado a la entrega de esos premios y hoy ya hemos visto a las primeras estrellas en la ciudad. Esta tarde, de hecho, ha habido un encuentro con dos nominados a la mejor dirección. Volvemos contigo, Natalia. Sí, hace tan solo unos minutos ya... Pero el gran escenario lo veremos mañana en la Feria de Valladolid que se ha acondicionado para la ocasión. Centenares de personas han trabajado durante semanas para que los pabellones luzcan como se merecen. Estamos allí también en directo, en Arvalerio. Pues mañana los agentes de policía y guardia civil van a estar vigilantes para impedir la entrada de tractores en Valladolid. No hay ninguna manifestación agraria comunicada oficialmente, aunque sí la que han convocado los sindicatos y numerosas asociaciones de la comunidad. Se esperan miles de personas, así que la ciudad estará blindada. Rubén Hernández. Bueno, la celebración de los Goya en Valladolid supone un empujón económico para la ciudad que tiene pocos precedentes similares. Grandes conciertos o el Mundial del 82. Todos los hoteles han colgado el cartel de completo desde hace semanas. A la gala de los Goya, por primera vez, van a asistir miembros de Vox. Y hoy el vicepresidente de la Junta ha justificado este cambio de opinión de su partido. También ha aprovechado Gallardo para cargar contra una parte del sector del cine. Los ha llamado señoritos. Es la noticia del fin de semana en la comunidad, la celebración por primera vez de los premios Goya en Valladolid. Y mañana para ellas, para las chicas que están viendo detrás de mí, Valkiria Teatro, también será una jornada histórica. Han conseguido estar en la pregala y para lograrlo llegaron a secuestrar al mismísimo Goya. Un plan, sobre todo, ingenioso y muy divertido que las ha hecho aún más famosas.